Desde Liverpool, California DJ Fernando Mix DJ Fernando Mix Activando las torna-mesas Sabor Y esto va, para que lo estrene El gigante de Pajata El sonido guacharaca ¡Ey! ¡Echale sabor! ¡Jónata! El impamoso Y todos los impamosos Del barrio ¡Gosa! ¡Golados! Oye, la cumbia, los muertos Baja fama, baja fama Yeah, yeah Y el sonido Y que toquen los maniáticos Sergio y Kevin El sonido a Flash La dinastía de Ares En New York Y el saludo va Para el maniático La bola Buen pa Y esto va Con mucho amor Para Anayeli Flores Departete Javier El famoso timidazo Desde Libro, California DJ Fernando Migue Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Mezclando en vivo DJ Fernando Mix No sabes cuánto te quiero Me tienes enamorado Tu risa, tus suaves labios Se enamoraron mi corazón Qué lindos son tus ojitos Me tienen enamorado Tus manos, tus dulces besos Hoy despertas toda razón Alma mía, yo te amo Tu recuerdo por siempre está en mí Diría que mis sueños están junto a mí Alma mía, yo te amo Tu recuerdo por siempre está en mí Este es, este es, este es un tema de estreno Y llegó Alexis El impamoso Morales Con la banda más pesada Los impamosos del barrio Yeah, yeah Hey Aguas que llegó el impamoso Mariachi Aguas que llegó el impamoso Mariachi Aguas que llegó el impamoso Mariachi Llegó a apoyar a todos los sonidos Tocando su cumbia que tiene mucho ritmo Llegó a apoyar a todos los sonidos Tocando su cumbia que tiene mucho ritmo Llegó la hora de representar Con saludos pa' la banda vamos a gozar Llegó la hora de representar Con saludos pa' la banda Vamos a gozar Sabor Wepa Sabor Pa' la fama Pa' la fama Mezlando en vivo DJ Fernando Mix Y ahí va un saludo Para los sonidos Los DJs Y mis amigos Los publicistas Yeah Echale sabor Más sabor Y llegó Tlando en Vivo, DJ Fernando Mix Y llegó un éxito más Con Mario Alberto y la gorra del famoso Drog, Drog Martínez Esta es la mejor cumbia con caridad Cinco estrellas Y como lo goza Martín, Rodríguez, DJ Bro Goza, goza Esta es la mejor cumbia con caridad Cinco estrellas Cinco estrellas Cinco estrellas Y el saludo va para publicidades Necesito récords Y los príncipes Del sabor De la ruta De sus adicionales Que llegó la cumbia Para bailar De la ruta ¡Currio! 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 Sabor Una vez más, con el famoso Joker, Endor, Marco Flores, Estudicionales Español, y escucha esto, el famoso Johnny, el que representa, el Pinerique, Echa el sabor, más sabor, ay ay ay, ola, barnazón, barnazón. Y escucha, el rey, del barrio, el sonido como la primo, goza. Echa el sabor, el sonido, las leyendas secas. Y échale, publicidades TV, y el sonido, concert, la dinastía Aka. Yeah, yeah. Llama al saludo, a quien representa, al disco, de los ovnis, Arnold, Andrade, publicidades, el Kronik, el Pinturón. Ay, 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 ola, escucha, el famoso discurso. Baja fama, baja fama. Yeah, yeah. Y échale, Balán Guerrero, mix, la onda, el sabor. Y goza, Lili Ramírez, en mi flor. Yeah, yeah. Tronco, titán. Tronco, titán. Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Desde la misma historia. Desde la misma historia. Desde la misma historia. Tengo un amor. Yo siempre veo una lacra en tu lugar, en tu lado del dolor. Mezclando en vino, DJ, Fernando Mix. Piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate, y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Y goza, María, Cristina, Hernández. Yeah, yeah. Encendimos el mismo juego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma, y el destino trazó el camino, para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate, y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate, y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Ay corazón, qué dolor, qué dolor. No hagas nada malo que no hiciera yo. Ay corazón, qué dolor, qué dolor. Gracias por ver el video.